Y volvemos a nuestro país para conocer los detalles de un nuevo acuerdo de precios entre la Secretaría de Comercio Interior y los supermercados que se va a extender hasta el mes de agosto. Incluirá 500 productos de primera necesidad, los precios se van a mantener a los que regían el primero de febrero. No se descarta la inclusión de cortes populares de carne. Desde el sector supermercadista confirmaron que el entendimiento será por 90 días y podría incluir cortes populares de carne. Es una ampliación del acuerdo con algunos aditamentos que no tenían los anteriores. En principio se va a acotar, como veníamos tratándolo con distintos sectores, tanto del supermercadismo tradicional como las distintas cámaras que representan al supermercadismo chino, almacenes, hipermercados. Acotarlo a 500 productos en el caso de los hipermercados, que ellos ya han hecho su propuesta y de hecho se está charlando y negociando con las grandes industrias proveedoras también. Y en el caso de los puntos de venta de proximidad, entre 200 y 300 productos. En principio se está hablando para incluir carnes y pollos puntualmente, productos frescos. En el caso nuestro, más que nada son productos no perecederos, secos, farináceos, agua, bebidas y artículos de limpieza. En el caso de los hipermercados se van a incluir cortes de carne. En esta nueva etapa del convenio no se propone un congelamiento de los valores, sino un segmento que establece pisos y techos en los precios de los productos en góndolas. No nos olvidemos que estos precios que son un precio piso y un precio techo, porque no nos olvidemos que una boca de proximidad del interior tiene una carga logística y de distribución que no la tiene un punto de venta de proximidad cerca o un hipermercado. Pero por lo menos en ese rango de precios entre piso y techo el consumidor va a poder ejercer su principal potestad punitiva, es decir, castigar comprando o no comprando al punto de venta. Creo que es importante.